hola hola chicos y chicas como están venidas al canal hoy les traigo un maquillaje inspirado a my little pony así que vamos a estar inspirándonos en un pony vamos a realizar un maquillaje y para esto vámonos con un corrector ok el corrector podemos combinarlo yo lo voy a combinar este porque es más cobertura y este es porque es más claro y listo ahora yo para esto voy a utilizar una borla puedes utilizar una esponja también así que es su elección vamos a estar utilizando la paleta que salió con julissa cosmetics que que es la coffee time y vamos a utilizar estos sombras tomar la sombra fucsia y la vamos a aplicar en esta parte de la cuenca y luego que hemos utilizado esta sombra lo que que le hemos puesto en la cuenca aquí lo vamos a aplicar para que se marque primero y luego voy a estar utilizando la sombra rosa que es como una sombra más pálida y yo lo voy a utilizar con el otro lado de esta brocha y vamos a extender un poco la sombra entonces yo lo hago primero con la sombra clara y luego después vámonos con la sombra más oscura ok yo lo hago para que se selle la parte superior también y luego después podemos utilizar incluso la misma sombra fucsia y de esa manera pues vamos como que haciéndole más drama al look ven como que lo sellamos también entonces ahora ya que hemos sellado ahora nos vamos con la misma sombra fucsia ahí está vamos vamos a subir el color vuelvo a agarrar sombra ok difuminar y difuminar y difuminar y difuminar ustedes ya saben vuelvo a agarrar ahí y difumino esto volvemos con el color y nada más lo que tenemos que hacer acá chicas es que tenemos que hacer que la sombra esté bien saturada entonces por esa razón yo le puse la sombra clara como que para sellar y luego cuando ya quieras poner la otra sombra eso va a ser como que ya para que proteger y de esa manera como que ya no se va a ver como le explico no se va a ver nada parchosa y se va a ver mucho mejor el color a mí me gusta así así que ya dependiendo de cada quien si ustedes quieren hacerle más drama pues aquí lo puede poner el único el único drama que quiero yo en mi vida son mis ojos vamos ahora a utilizar un corrector clarito y en esta ocasión tiene que ser este así que nos vamos con una brochita este ya tengo bien poquito pueden ver que se está poniendo transparente porque si chicas yo he utilizado bastante y vamos a agarrar lo necesario incluso podemos agarrar la parte del centro aquí como un halo ice y hago esto solamente quería marcar nada más y luego después lo volvemos a pasar vamos a hacer lo que se vea grande el ojo ahí está ok si gustan pueden jalarlo en todos lados este de acá no hay problema con el importante es que luego después utilicemos los colores oscuros no pasa nada pero para que no vaya a quedarme o raro luego ok nada más ahí está lo dejo ahí bueno ya que tenemos este vámonos con el rosa pálido y yo lo voy a estar utilizando aquí igual el otra parte igual el otra parte ahí igual acá tenemos que sellarlo bien 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 ahí listo ahora para esto voy a agarrar una brocha pequeña que está aquí y lo que voy a hacer es hacerle como un arco de color vamos a hacerle un arco de color vamos a jugar un ratito con los colores que difuminamos bien ahí y nada más lo que sí tienes que tomar en cuenta es que la parte de afuera siempre tiene que estar más marcada ok así y viceversa otra vez vamos aplicándole la sombra clarita ahí acá estiro mi párpado y otra vez con una brocha pequeña vamos a darle la forma que queremos ok yo lo voy a hacer como si tuviéramos de unos dos arquitos pero esa parte como les digo es opcional si ustedes quieren lo hacen yo quería como para jugar con los colores nada más ok ok ya luego que hemos hecho este paso vámonos con la parte externa del ojo aquí para jugar con la sombra también aquí voy a utilizar ahora una pintura blanca ok ya la ya agarré aquí un poco y vamos a hacer lo siguiente como les digo yo voy a jugar con los colores así que ustedes pueden ustedes hacer lo que ustedes quieran yo agarré un pedacito y lo lo puse acá para combinarlo porque si no no sale ok vamos a agarrar aquí la tapita y vamos a ir jugando mucho más agua yo le voy a hacer un corazón en la parte de acá ok que le borro un pedacito ahí porque ahí está mal ahora aquí lo que me gusta es que con esas pinturas que se activan con agua ustedes pueden combinar pueden hacer pueden mezclar pueden hacer muchas muchas cosas entonces por eso me gusta mucho o sea en vez que antes realizando miles de cortes también pueden utilizar esto ya que hemos utilizado el blanco vamos a utilizar ahora un rojo vamos ahora a hacerle el borde al corazón así ok eso nos va a ayudar a que se vea mejor vamos a hacerle el borde vamos a hacerle el borde ok no se para que es esa raya esa raya pero ahí está listo ahora que ya hemos hecho todo este menjunje vamos a hacer nuestro delineado ok listo ya que tengo el delineado gatuno pueden ponerle brillo adentro del corazón vamos a hacer que nuestra creatividad brille así que como les digo es el único drama que quiero yo en los ojos así que vamos ahí ok si ustedes lo desean pueden poner más brillo no lo sé acá tengo también brillitos pero no sé si entrará ahí listo ya está eso es dependiendo de gusto chicas ahorita en la video no se aprecia porque son colores como que muy claritos pero es que realmente si se no sé ustedes no lo van a notar pero a mí sí me gusta vamos a ponerle sombra negra también aquí debajo pero eso lo vamos a poner luego que nosotras hagamos lo demás espérame para esto vamos a ponerle pegamento chicas yo compré este pegamento en el centro y estoy probándolo entonces para esto vamos a poner el pegamento ahí listo ya que hemos hecho eso vámonos con la mascarita para que no se vean feitas luego nos vamos con las pestañitas vamos a probar a ver estas pestañas chicas yo la verdad no sé cómo va a quedar con estas pero vamos a probar estas son unas más grandes y yo quiero ver cómo es que se ve las pestañas vamos a ver el otro porque a veces no se aprecia bien la pestaña y a veces no me gusta entonces por eso tengo que cambiarla entonces vamos a ver este esta de acá no es tan tupida pero hace que los ojos se vean más grandecitos por ejemplo yo que tengo este detalle de los ojos pues se va a llegar a apreciar eso va a ayudar a que se aprecie entonces vámonos con la sombra oscura en esta ocasión se voy a utilizar sombra oscura porque quería que se viera de esa manera pero como les digo ya depende de cada quien vamos a utilizar sombra oscura acá sin miedo utilizamos la sombra oscura ahora después que hemos puesto la sombra negra nos vamos con un poquito del rosa para combinarlo un poquito ok chicas y ahora sí ya tenemos esto ahora pues me voy con lo que es una un polvo que sea clarito lo vamos a poner debajo de los ojos como les digo ese es solamente su maquillaje creativo y yo le voy a poner un poco de polvo suelto aquí debajo ok ya había tenido ya lo que es base y todo eso simplemente lo que voy a hacer es retocar porque ya había puesto lo demás pero como les digo vamos a hacerlo un poquito como que ponerle un poquito más de drama y eso es ya dependiendo pues de ustedes si lo quieren poner o no realmente y vamos a ponerlo un poquito más de color porque la verdad este pues se ve muy pálido en mi rostro nada más mi rostro yo lo siento que se ve un poco pálido pero bueno vamos a ponerle un poquito más de intensidad ok listo ahora aquí le vamos a poner un poco como que rubor si todo puedes decir de este si gustas le pones creo que está muy de moda hacerse todo rosa y todo esto antes ya siento que antes antes este ahora últimamente con la moda coquette uy se movió mi pestaña ahora con la moda coquette volvió bastante lo que es el rosa porque antiguamente no se utiliza antiguamente si se utilizaba bastante rosa rubor rosa pero ahora como que con la moda coquette y todo pues ahora como que ha vuelto a regresar ok ahora como este maquillaje está inspirado a Pinky no sé si es Pinky Pie no sé como se llama ese dibujito le vamos a poner el rubor rosita el iluminador ok como quiero que se vea más intenso vamos a ponerle este que es medio translúcido no translúcido no es como más no sé cómo llamarlo pero bueno el labial ya es opcional chicas yo aunque me parece con payasito yo feliz yo feliz vamos a quitarle un poco del exceso aquí y vamos a quitarle el polvillo ok listo vamos a ponerle máscara de pestañas y vamos a pegar bien las pestañas porque me falta pegarla bien ahí siento que no no me pegó bien ahí la pestaña porque como le digo este pegamento es nuevo lo que he comprado y lo que quiero es probarlo probar si realmente funciona bien pero acá creo que como no puse bien pegamento no agarro bien ven ven como se ha movido ahí está en la otra parte se agarró el pegamento solamente que aquí no siento que acá no chapó el pegamento y listo ahora en este detalle pues de este maquillaje le pueden poner ustedes brillos no sé le pueden poner tantas cosas a este maquillaje pero eso ya depende de cada quien utilizar este de aquí que es el de color uy no con estas uñasas uy no así se puede bien este está súper kawaii y vamos a agregarle este ya que tiene como que gelcito un poquito de brillito aquí debajo pues no hay nada malo ya le ponemos un poco de brillo ahí algo muy sutil pero que se llegue a notar aunque sea un poco no sé pero ya eso es eso ya es opcional miren así con el efecto de la luz nada más se va a llegar a mirar o sea para los chismosos nada más ok ahí está eso es algo así opcional y listo chicas labial ya me había puesto es un labial de es un labial de color pop ok y así es como quedaría mi maquillaje este esto es un maquillaje fantasía un maquillaje que me quise inspirar en este en este en este en este pony y vamos a poner al pony un poco más abajo listo ahí está mi maquillaje y mi inspiración algo muy kawaii muy rosita listo así que espero que les haya gustado esto es un maquillaje libre esto es un maquillaje no sé que puedes hacer que tu creatividad vuele a mil así que quise realizar este maquillaje pero como ya saben es algo opcional si ustedes quieren lo hacen y si no no así que este es algo que quería realizar algo muy diferente pero algo muy bonito le puse el rosita aquí y también en el piquito de aquí del lagrimal como para que se vea más como más armonioso todo lo rosa así que aunque le puse el negro no se ve tan exagerado así que chicas espero que les haya gustado y nos vemos aquí hasta el próximo video ya saben no te olviden de este dedito bye bye no te olviden